Es la mujer más adorada, más querida en la tierra Y ahora, aquí está Aquí está, para no la haya producciones, Armandito Coronel Lobo de Chechito, cómplice de la cumbia, manaja mamita en su día Ahí, ahí, ahí Vacía, vacía, vacía Somos tus cómplices Es la mujer más adorada, más querida en su día Y ahora sí sentimos una pena Es nuestra madre, santa y divina Es nuestra madre, santa y divina Quisiera volverme a la casa de ti Porque se fue, fue de mí Quisiera volverme a la casa de las que van a hacer en su atención Duérmete mi niño, duérmete mis ojos Duérmete pedazos de mi corazón Duérmete mi corazón Duérmete mi corazón Duérmete mi corazón Débete mi corazón, débete mi niño, débete mi corazón, débete el pedazo de mi corazón Por favor chicas, no sombre, no sombre Hay un rojo que nos perdona, todos los pecados desagrecidos Y así sentimos alegría, porque yo así sentimos una pena En nuestra madre, santa y divina En nuestra madre, santa y divina Bueno a acabar Débete mi niño, débete mi corazón, débete mi corazón Y así sentimos el pedazo de mi corazón Duérmete mi niño, duérmete mi sol, duérmete pedazos de mi corazón Duérmete Alejandro, duérmete mi sol, duérmete pedazos de mi corazón Duérmete mi sol, duérmete mi sol, duérmete pedazos de mi corazón Duérmete mi niño, duérmete mi sol, duérmete mi sol, duérmete pedazos de mi corazón Duérmete mi sol, duérmete mi sol, duérmete pedazos de mi corazón Caparino, Michael y Brigitte Caparino, Michael y Brigitte Es una tremenda canción de recuerdo, siempre recordando a mamá